El Espíritu Santo El distrito más popular de San Juan Un paraíso histórico Lleno de arte y belleza Que cobra vida cada noche por su música y cultura Sin embargo, las personas en sillas de ruedas no pueden disfrutar del Santurce de la misma manera Aceras obstruidas o estrechas Rampas dañadas o inexistentes Espacios públicos deficientes que representan barreras excluyentes para esta población Yo acepto que soy una persona con impedimento Pero no porque tenga impedimento físico Sino porque la sociedad y las personas me ponen el impedimento Impedido, bueno, yo estoy impedida de poderme levantar y de aquí salir corriendo con lo que yo quisiera En ocasiones Pero ¿sabes qué? Que el término no me define O sea, yo soy Mirta Colón Pelleciel Que independientemente del término Pues mira, regularmente, pues Últimamente lo que utilizo es el término De este sector de diversidad funcional Pero es que eso no hace la diferencia De lo que yo soy como ser humano Pero ¿qué quiere decir diversidad funcional? Diversidad funcional es un término sombrilla Que sustituye al de discapacidad Se utiliza como una alternativa del lenguaje no discriminatorio Que trata con dignidad a las personas con impedimentos Mayormente se usa personas con impedimentos Personas con discapacidad Nunca el término solo La diversidad funcional se refiere a que cada persona tiene una capacidad Y funcionalidad diferente Pero no limitante Por ejemplo, el caminar, pues yo lo hago en mi silla de ruedas Y así por el estilo de diferentes funciones Que hacen las personas en su diario vivir El American Disabilities Act, conocido como la Ley ADA Se estableció en el 1990 Y declara ilegal la discriminación contra las personas con diversidad funcional Además, esta ley provee protecciones para asegurarles el acceso A los espacios y servicios públicos Si una acera no está accesible Para efectos de la Ley ADA del gobierno federal Se supone que se clausure La Ley ADA establece que los servicios se deben dar En igualdad de condiciones Y eso la aplica a todas las aceras A los estacionamientos A los servicios En Puerto Rico La coalición Amplia para Diversidad Funcional por la Igualdad Ha luchado desde el 2015 Para defender los derechos de esta comunidad Vi la necesidad De formar grupos de apoyo Para poder estar juntos Pues luchar en contra de las barreras Hasta que llegamos a CAFI Que se fundó hace alrededor de 8 años La misión es mejorar la calidad de vida De las personas con diversidad funcional En Puerto Rico Desde una perspectiva de fortaleza y empoderamiento La Defensoría de las Personas con Impedimento Es la encargada de asegurar el cumplimiento de la Ley ADA Pero si somos una agencia fiscalizadora Y le digo en qué extremos Esto obviamente La ley nos da la obligación De entrar en la defensa de las personas con impudimiento De estar atentos De la que se cumpla la política pública Cualquier persona que haya sido discriminada Por razón de su impedimento Tiene derecho a presentar una querella Entre esta agencia por discrimen Una de las primeras barreras Que enfrentan estas comunidades de personas con impedimento Es la ignorancia de nosotros Ok, la ciudadanía Sobre sus necesidades e inclusión Nos sentimos confinados Nos sentimos que estamos restrictos Porque no me están permitiendo Poder disfrutar de otras cosas Fuera de mi apartamento Porque no puedo tener acceso hasta ellos Porque estas barreras están ahí pidiéndome Pues en lugares públicos Muchas veces yo no puedo ir a los baños Porque son muy chiquitos No puedo entrar No puedo transferirme Pero el gobierno tiene que hacer Un esfuerzo mayor Para fiscalizar Que se cumpla la ley Y que nosotros podamos tener esa inclusión social Que necesitamos para estar en igualdad de condiciones Debemos tener sensibilidad Esa conciencia de nosotros Que mantengamos esas áreas limpias Recogidas Que señalemos lo que esté mal Esto no es solamente Verdad Del gobierno También nos implica familiares Las personas y la comunidad Estamos hablando de seres humanos Como usted Como yo Que padecen Que sufren Que sienten Pero tienen las mismas ganas De integración De estudiar De trabajar De salir De enamorarse De tener su vida Independiente De hacer lo que se trata De ser De la oportunidad De la cantidad De sexo No De la cantidad De ser De la cantidad Gracias por ver el video